Hola, soy Erne Barra Video, si sean todos y todas, bienvenidos a una nueva misión de tiempo limitado llamado Los Valores de la Familia de Barnaby y dice así, cuando la abuela de Barnaby lo convoca para encargarse de una importante tradición familiar, el brindis de la familia Lee te pide ayuda para recuperar el honor de la familia y evitar una maldición generacional. Haz una visita al caejón de Ayagón para conocer a los parientes de Barnaby, la abuela Lee, el tío Ceci Lee y la tía Lee a Lee, mientras se enfrentan a las alegrías y los desafíos de la vida familiar. Completa esta aventura para desbloquear un atuendo formal del brindis para tu guardarropa. Bueno, realmente no tenía ganas de una misión de tiempo limitado, pero al menos se ve interesante. Conoceremos a algunos miembros de la familia de Barnaby, incluyendo a su abuela, esta vez viva y no en retrato. Así que sin más que agregar, vamos adelante. Otro hermoso día en Hogwarts, Ernesto. Hola Barnaby, está muy lindo aquí afuera. Como crecí con mi abuela en Londres, casi no tuve la oportunidad de jugar al aire libre con amigos. Siempre me hacía entrar y decía que no me juntara con la chusma. ¿A quién se parece? Lamento escuchar eso, Barnaby, pero ahora estamos aquí, así que disfrutemos juntos el aire fresco. Sí, mi abuela no puede impedir que me divierta mientras estoy en Hogwarts. ¿Estás seguro sobre eso, Barnaby? Tienes noticias nuevas. ¡Qué raro! No estaba esperando una carta hoy. ¡Es de la abuela Lee! ¿Es posible que se haya enterado de que estaba hablando de ella? ¡Mi abuela puede ser así de astuta! ¡Qué dice la carta! ¡Ay no! ¡Vaya! ¿De verdad está pasando esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede, Barnaby? ¿Está todo bien? La verdad, no estoy seguro. Trataré de explicarte. Y luego, hay algo que necesito pedirte. ¡Claro! Te escuchamos, Barnaby. ¿De qué se trata ese brindis? Parece que pronto me iré de viaje a Londres y, probablemente, no vaya solo. Vamos a acompañar a Barnaby a su viaje a Londres para reunirse con su familia. La carta era una invitación a algo llamado el brindis de la familia Lee. Así es, una vez por generación, nos reunimos todos para el brindis de la familia Lee. Es una tradición familiar que se remonta a tiempos inmemorables. ¿Cómo te sentirías si te enteraras de la que verás a casi toda tu familia, Ernesto? Pues, emocionado. Estaría emocionado de ver a todos. Yo también. No veo a algunos familiares desde que era niño. No puedo esperar a charlar con ellos otra vez. Pero hay algo más por lo que no estoy tan emocionado. La carta no era solo una invitación. Me nombraron el orador del brindis de este año. Eso significa que tengo que hacer el brindis delante de todos. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que dar un discurso muy importante frente a tus familiares? Un poco ansioso. Y estaría ansioso por demostrar mis habilidades para hablar en público. No esa clase de ansiedad, pero bueno. Ese es el espíritu, Ernesto. Ojalá tuviera tu confianza. Hablar en público no es una de mis fortalezas, pero igual haré lo mejor posible. Si arruino el brindis de la familia Lee, avergonzaré a todos. Mi abuela nunca me perdonará. No te preocupes, Barnaby. Si te puedo ayudar con algo, avísame. Gracias, Ernesto. Hay una cosa. La tradición de la familia Lee permite que el orador del brindis lleve a un invitado para compartir las responsabilidades y los honores del brindis. No se me ocurre nadie mejor que tú para que esté a mi lado en ese momento. No se diga más, Barnaby. Estoy a tu servicio. Esta es mi oportunidad de conocer a tus parientes. ¿El rol que asumiré tiene nombre? Parece lógico. Ya que yo soy el orador del brindis, tú también debes tener un título especial. ¿Cómo serás alguien que me ayude a preparar y realizar el brindis de la familia Lee? ¿Qué título prefieres? ¿Qué tal el consejero del brindis? Seré tu consejero del brindis. Si tienes dudas o necesitas el consejo de un experto, puedes acudir a mí. Tendré suerte de contar con tu sabiduría. Serás el consejero del brindis. Gracias por hacer esto conmigo, Ernesto. Será mucho más divertido si estás a mi lado. Tengo que ir a empacar para el viaje a Londres, pero hablaremos pronto. Quizás necesite tu ayuda con una de mis mascotas. Hmm, vamos a ayudarlo con Narl. Veamos con qué necesita ayuda Barnaby con respecto a Narl. Antes de ir a Londres. Hola, Barnaby. ¿Ya empacaste para ir a Londres? Antes de que nos demos cuenta, estaremos en viaje para ver a tus parientes y hacer el brindis de la familia Lee. Hola, Ernesto. Ya estoy casi listo para salir. Hay una cosa más que debo llevar, pero es un poco testarudo. Hmm, y está allá arriba. Parece que Narl, mi Narl mascota, no quiere bajar de esa repisa. ¿Por qué crees que está allí? No sé. Estuvo actuando raro desde que recibí esa carta de mi abuela. ¿Qué piensas que está haciendo Narl allí arriba, Ernesto? Hmm, protestando. Quizás no quiere irse de Hogwarts y está allá arriba para protestar por el viaje. Eso sería propio de Narl. Si tuviera alternativa, consideraría rendirme a su pedido. No se mueve. Tal vez podamos calmar a Narl si le mostramos lo tranquilos y relajados que estamos. ¿Por qué no me cuentas de tu familia, Barnaby? Quizás nos ayude a relajarnos y podamos convencer a Narl de que no hay nada por lo que ponerse nervioso. Bien, hablemos de tus parientes, Barnaby. Mientras tanto. Mi tío Cecil se pondrá en contacto pronto. Nos dará los boletos de tren. Estás irritable como siempre, Narl. Eso es algo que tú y la abuela Lee tienen en común. Si Narl de verdad estaba protestando, espero que sienta que lo entendí. Te escucho, Narl. Ya parece estar más tranquilo y tú también, Barnaby. Estuve un poco nervioso desde que me enteré que debo hacer el brindis de la familia Lee. Estoy ansioso por volver a ver a todos, pero la vida en mi familia no siempre es fácil. Debió ser muy duro crecer sin tus padres. Los enviaron a Azkaban de por vida por lo que hicieron como mortífagos. Mi abuela quedó devastada. No es que estaba en desacuerdo con mis padres en la mayoría de las cosas. Ellos nunca aprobaron mi interés por las criaturas mágicas y mi abuela tampoco. Hasta me cuestioné si llevara a Narl a la reunión. Pero también es parte de la familia, ¿no? Claro, es parte de la familia, Barnaby. Sí, Narl es parte de la familia igual que el resto. Me alegra que estés de acuerdo. Será un invitado querido en el brindis de la familia Lee. Gracias, Ernesto. Narl y yo nos sentimos mejor. Ahora podemos seguir preparándonos para el brindis de la familia Lee. La abuela Lee envió una lista de instrucciones sobre el brindis y cómo hay que realizarlo. Hasta hay un gran libro con todos los discursos de los brindis anteriores. Es más complicado de lo que pensé. No tienes que hacerlo solo, Barnaby. Como el consejero del brindis oficial, estoy aquí para ayudar. ¡Excelente! Podemos encontrarnos en la biblioteca y repasar juntos las instrucciones para el brindis de la familia Lee. Bien, vamos a repasar todo ese libro, Barnaby. Vamos a ayudarte a prepararte. Veamos cuáles son los discursos anteriores que han hecho y cómo podemos ayudar a Barnaby a preparar el suyo. Gracias por venir. No dejaremos que hagas esto solo, Barnaby. Tus amigos están aquí para ayudarte. Necesitaré toda la ayuda posible. Mi abuela envió instrucciones detalladas para hacer el brindis de la familia Lee. No sabía que era tan complicado. Puedes hacerlo, Barnaby. Demos un paso a la vez, comenzando por el principio. Bien, pero ¿por dónde comenzar? Parece que la abuela Lee no tolera las tonterías. ¡Respeto eso! Según las instrucciones, el miembro más joven de la familia Lee de edad adecuada debe encargarse del brindis. Por eso debo hacerlo yo. Soy el más joven de la familia Lee, por lo que me corresponde ser el orador del brindis. El orador del brindis debe recitar todos los versos y redactar versos nuevos con halagos para los miembros de su familia. Como diría mi abuela, la saga de nuestra familia se agranda con cada nueva generación. Pero eso también significa que el brindis de la familia Lee es cada vez más largo y más difícil de recordar. Sin dudas, ya tienen un montón de versos. Esta tradición realmente se remonta a muchas generaciones. El brindis existe desde los inicios de la familia Lee. Quiero hacerle justicia. Pero soy muy malo para memorizar. Me parece imposible recordar todos esos versos. También tienes que redactar nuevos versos. Uno para elogiar a cada miembro de la familia que asista al brindis. Soy incluso peor para redactar que para memorizar. Esto será más imposible todavía. Ya estaba preocupado por tener que darle un discurso a mi familia. Los Lee son un público complicado. Pero son tu familia. ¿En serio sería tan grave que arruinaras el brindis? Para mi abuela, sí. Avergonzaría el apellido Lee y me convertiría en un marginado. Ah, pero qué exageración. Quiero decir, más marginado de lo que ya soy. Pero entre tener que recitar los versos viejos y escribir los nuevos, no caben dudas de que lo arruinaré por completo. Pero qué pesimista. No digas eso, Barnaby. Intenta ver el lado positivo. De acuerdo. ¿Qué parte del brindis consideras que tengo menos posibilidades de arruinar, Ernesto? ¿Redactar versos nuevos? Supongo. Creo que te irá mejor redactando versos nuevos. Eres mucho más creativo de lo que crees, Barnaby. Si tú lo dices, pero escribir versos para cada uno de los miembros de mi familia no será fácil. Puedo ayudarte con eso, aunque no sé mucho sobre tus parientes. Seguro tendrás la oportunidad de conocerlos antes del brindis. Me alegra que estés conmigo, Ernesto. Eres el mejor consejero de brindis que podría pedir. Eso me recuerda que debemos ir a Hogsmeade a encontrarnos con el tío Cecil. Nos dará los boletos para el tren a Londres. Claro, vamos a reunirnos con Cecil. Espero que Cecil no esté distraído con algún hombre lobo. Tío Cecil. Barnaby, hace mucho tiempo que no nos vemos. Y Ernesto y Barra Vidaurre. Me sorprende verte aquí. Es un gusto volver a verlos, Cecil. Supongo que eres el invitado especial de Barnaby al brindis de la familia Lee. Así es, soy el consejero del brindis oficial de Barnaby. ¿Así se le dice ahora? Bueno, eres muy valiente por aceptar esta tarea. Después de todo, el futuro de la familia Lee está en tus manos. Solo somos el ayudante. ¿En serio? Pensaba que solo era una forma divertida de honrar la historia de la familia. ¡Oh! Es mucho más que eso. ¿No sabes lo de la maldición? ¿Maldición? ¿Nadie mencionó una maldición? Escuchen con atención. Como orador y consejero del brindis, ambos tienen una responsabilidad fundamental. ¿Qué maldición? ¿No estarán exagerando? Para evitar la maldición, el brindis debe recitarse con precisión y entusiasmo. Bueno, como rompe maldiciones experimentado, asegurarse que un simple brindis salga bien no será problema. ¿Está diciendo que, si el brindis de la familia Lee sale mal, puede desencadenar una maldición? Algunos piensan que es solo una leyenda, pero algunas leyendas son reales. Dicen que el bisabuelo Lee se salteó una sílaba y la familia tuvo mala suerte durante tres generaciones. Recién ahora tenemos la oportunidad de librarnos de la maldición o volver a lanzarla. Pero seguramente eso no incluye a Ernesto. Él no es de la familia Lee. Me temo que la maldición también incluye a Ernesto. Como consejero del brindis oficial, Ernesto se considera miembro honorario de la familia Lee. Y eso también nos afecta. Y la maldición afecta a todos los Lee, incluso a los honorarios. Ernesto, ¿crees que una maldición así podría ser real? Hmm, puede ser. Sí, la maldición podría ser real. La magia puede ser muy extraña. Hmm… Temía que dijeras eso. No quiero ser el responsable de lanzarles una maldición a ti y a mi familia. Cecil, ¿cómo podemos evitar la maldición? La única forma de evitarla es hacer el brindis de la familia Lee con precisión, inspiración y entusiasmo. Los versos nuevos también tienen que ser muy buenos. Es mucha presión. Sé que el padre de Barnaby realmente se esforzó con esto. Mamá estaba muy orgullosa. ¿El padre de Barnaby hizo el último brindis de la familia Lee? Por supuesto, después de todo, es el hermano menor. Hizo un excelente trabajo. Pero como nuestra mala suerte dura tres generaciones, la maldición no había llegado a su fin. Esa es tu responsabilidad, Barnaby. Estaría muy nervioso si estuviera en tu lugar. Oh, pero qué gran ayuda. Cielos. Gracias, tío. De nada. Estoy seguro de que lo harás espectacular. ¿Vendrá con nosotros a Londres, Cecil? Me encantaría, pero escuché que alguien dijo que vio un hombre lobo en el bosque prohibido hace un rato. Hmm. Ya se va a distraer. Como miembro diligente de la unidad de captura de hombres lobo, debo informárselo al ministerio y abrir una investigación. Disfruten del tren. ¿Adiós? Esto no es bueno, Ernesto. Ahora debemos preocuparnos por una maldición. Al menos podremos preparar el brindis durante el viaje en tren. Espera un segundo. ¿No se suponía que Cecil nos daría los boletos para el tren a Londres? No nos dio nada. Oh, tienes razón. El tío Cecil todavía tiene nuestros boletos, pero ya se fue. Dijo que debía informar al ministerio antes de investigar los avistamientos de hombres lobo en el bosque prohibido. Tenemos que encontrarlo para conseguir los boletos antes de que salga el tren. Pero ¿cómo lo haremos? El bosque prohibido es enorme. No tenemos tiempo para andar dando vueltas buscando a Cecil. Tal vez haya algún hechizo que nos sirva. Vayamos a preguntarle al profesor Flitwick si puede enseñarnos algo para rastrear a tu tío. Y con esto concluimos con la primera parte. Parte 2 El tío de Barnaby, Cecil Lee, se fue y olvidó darle los boletos del tren. Rastrealo con un emocionante hechizo nuevo y descubre una sorpresa inesperada en el bosque prohibido mientras te preparas para tu viaje a Londres. Bueno, tenemos que encontrar a Cecil para que nos de los boletos del tren que se olvidó darnos. Pero primero tenemos que aprender un hechizo nuevo. Menos mal que el brindis no lo hará Cecil. Si no, la maldición se triplicaría a más generaciones. ¡Ibarra Vidaovre, Lee! ¿A qué se debe este placer? Hola profesor. Con Barnaby esperábamos que pudiera ayudarnos a rastrear a alguien. Necesitamos encontrar a mi tío. Tiene nuestros boletos a Londres. Si no lo encontramos pronto, perderemos el tren y Barnaby no podrá ver a sus parientes. Bueno, no podemos dejar que eso pase. El tiempo en familia es un regalo invaluable. Ya sé qué hechizo los ayudará. Apare Vestigium, el hechizo rastreador. Ya lo conocemos. Espera un momento, conozco ese hechizo. ¿Lo conoce? Espléndido. En ese caso, solo necesitarán algo de práctica para encontrar al tío de Lee. Recuerdo haberle enseñado Apare Vestigium a Lobosca hace un tiempo. Así es. Después Kiara me lo enseñó a mí y lo usamos para buscar al Snorkak de cuerno arrugado. Aunque, en realidad, no lo encontramos. Para encontrar rastros de magia que los lleve a donde necesitan ir, no existe un mejor hechizo que Apare Vestigium. Observen con atención y hagan lo mismo que yo. El hechizo es bastante avanzado, pero confío en sus habilidades. Vamos a repasar el hechizo. Por tercera vez. Ya eres muy bueno en esto, Ernesto. Ok, suficiente repaso. Ya estamos listos. Practiquemos esto una vez más. Bien, aquí vamos. Apare Vestigium. Bien hecho, Ibarra Vidaurre. Gracias, profesor. Lee, con un poco más de práctica, usted también dominará el hechizo. Mientras uno de los dos pueda lanzar bien el hechizo, es suficiente. Lo importante es encontrar al tío Cecil. Haré todo lo posible. Usaré el hechizo rastreador para encontrar a Cecil y así poder conseguir los poletos. Bueno, espero que su búsqueda no los lleve a ningún lugar peligroso. Vamos al bosque prohibido. Pero, para estar seguro, este tío Cecil es un profesional responsable a quien puedo confiar en su seguridad, ¿no? Ah, sí, digamos que sí. Ah, por supuesto. Cecil es dedicado y responsable. Puede confiar en que nos cuidará. Muy bien, en ese caso, no tengo objeciones. Prométanme que no correrán riesgos innecesarios. Lo prometemos. En cuanto tengamos los poletos, iremos directo a Hogsmeade para tomar el tren. Bien, espero que disfruten su viaje a Londres. Gracias, profesor. Muy bien, es hora de encontrar al tío Cecil y conseguir nuestros boletos a Londres. Bien, vamos a buscar a Cecil y así que vamos al bosque prohibido. No perdamos más tiempo y consigamos los boletos. Antes de hacer enojar a la abuela de Barnaby si llegamos tarde. El hechizo rastreador funcionó bien hasta ahora. Nos trajo hasta aquí desde Hogsmeade. El tío Cecil debe estar cerca. Busquémoslo y así podremos conseguir los boletos de tren. Intenta lanzar el hechizo otra vez, Ernesto. Ok, aquí vamos nuevamente. Apare vestigium. Debe estar acá. Tío Cecil, ¿eres tú? No parece ser él. ¿Quién anda ahí? ¿Y por qué me llamas por el nombre de mi hermano? Es una tía de Barnaby. ¿Tía Lía? ¿Barnaby? Gusten conocerla, tía Lía. Tía Lía. ¿Tía Lía? Ernesto, ella es mi tía Lía. La hermana mayor de mi tío Cecil es herbóloga. Ah, ya veo. Es un placer conocerla, señorita Lía. No me llames así, por favor. Lía solo está bien. ¿Qué haces aquí, tía Lía? No tenía idea de que estuvieras en los alrededores de Hogsmeade. Yo podría preguntarte lo mismo. Este no es un lugar para un estudiante de Hogwarts. Estamos buscando a Cecil. Se suponía que nos daría los boletos para ir a Londres, pero se debe haber olvidado. Así es mi hermano. Típico de Cecil. Parece que su hechizo terminó encontrando a la pariente equivocada. En cuanto a mí, vine a recolectar híbridos de acónito poco comunes. Este bosque alberga algunos especímenes de plantas fascinantes. Aprendimos sobre el acónito en la clase de herbología. Se usa en pociones, pero es muy tóxico. Así es, Ernesto. Veo que sabes de plantas mágicas. Lamento no haberte dicho que estaba por aquí, Barnaby. Para ser sincera, no sabía si querrías verme. ¿Por qué? No te veías desde que era niño. Exacto. ¿Por qué te interesaría ver a tu vieja tía desconocida? Porque eres parte de la familia. Barnaby y yo estamos preparando el brindis de la familia Lee. Por eso tenemos que ir a Londres. Tú vienes al brindis, ¿verdad? Este año soy el orador. Y yo estoy ayudando a Barnaby en mi rol de consejero del brindis. Parece que mi madre se está tomando las tradiciones familiares más en serio que nunca. Espero que ni ella ni Cecil te hayan llenado la cabeza con historias sobre el honor familiar o maldiciones. Pues ya nos hablaron de la maldición. ¿No cree que la maldición sea real? Cecil nos habló de eso. Creo en lo que puedo ver y tocar. Eso es lo que me encanta de las plantas mágicas. Son lo que son. La verdad, prefiero pasar mi tiempo recolectando especímenes que yendo al brindis de la familia Lee. Buena suerte. Estoy segura de que lo necesitarán. En especial, si mi mamá está metida en esto. Ernesto, tenemos que convencer a la tía Lee a que vaya al brindis. Siempre quise conocerla mejor desde que la abuela Lee me contó que era herbóloga hace muchos años. El brindis no será lo mismo sin ella. Y podría ser la única manera de evitar la maldición. Tienes razón, debemos hacer todo lo posible para evitar una maldición que podría afectarnos por tres generaciones. Si me ayudan a recolectar especímenes, pueden intentar convencerme de ir. No digo que vaya a funcionar, pero le estará una oportunidad. Bueno, no perdemos nada con intentarlo al menos. Pero sí o sí va a ir. Creo que Lee y Barnaby podrían tener mucho en común. Bueno, tía Lee, ¿eso fue suficiente para que vaya al brindis y evitar la maldición? Bien hecho chicos, me ayudaron a recolectar algunos buenos especímenes. Y no se envenenaron, ni siquiera cuando recogían una planta mortal como el acónito. Estoy impresionada. Estoy dispuesta a escuchar sobre el brindis de la familia Lee. ¿Pueden darme un motivo convincente para ir? Pues podría conocer mejor a Barnaby. La ayudará a conocer mejor a Barnaby. Quizás no tenga la posibilidad de volver a verlo por un tiempo y sé que él siente curiosidad por usted. Supongo que es cierto. No me molestaría conocer un poco mejor a mi sobrino. De acuerdo, me convencieron. Iré al brindis de la familia Lee. Pero solo por Barnaby. Aunque eso signifique estar rodeada de familiares que no soporto. ¡Qué bueno que vendrá! Ahora solo debemos conseguir esos boletos que tiene el tío Cecil y podremos partir a Londres. Planteaste argumentos convincentes en nombre de Barnaby. Deben ser buenos amigos para ayudarlo tanto. Cuida a mi sobrino, ¿sí? Y traten de que no se los coma ninguna criatura mientras buscan al tonto de mi hermano. Me aseguraré de que no nos pase nada a ninguno de los dos. Aún no me sale el hechizo, Ernesto. Tendrás que hacerlo tú de nuevo. No hay problema, Barnaby. Debería ir a dejar las muestras antes de partir a Londres. Los veré en el brindis de la familia Lee. Adiós, tía Lía. Nos vemos luego. Sigamos el rastro del tío Cecil antes de que sea tarde. Antes de que se lo coma un hombre lobo. Apare vestigium. Y reapareció el rastro. Ahí está el rastro. ¡Vamos! Debemos encontrar a Cecil antes de que perdamos el tren. Si no llegamos a Londres a tiempo para hacer el brindis, toda mi familia podría terminar maldita. Sí, y nosotros también. Ya que somos miembros honorarios de la familia Lee ahora. Ahora sí busquemos esos boletos. ¿Y qué le pasó? Ernesto. Ernesto, lo lograste. Encontraste al tío Cecil. Ah, hola chicos. No esperaba encontrarlos aquí. Usamos el hechizo rastreador para encontrarlo. ¿Se encuentra bien? ¿Lo atacó un hombre lobo? No exactamente. Me caí y me torcí el tobillo. Pero estoy seguro de que hay un hombre lobo cerca. Lo estuve siguiendo toda la tarde. Manténganse alerta. Uh, acabo de escuchar algo. Debe ser el hombre lobo. No se preocupen niños, los protegeré. Eso no es un hombre lobo. Es un hombre de las nieves. Eso no es un hombre lobo. Es un hombre de las nieves. ¿Cómo es que una criatura del Tíbet terminó en el bosque prohibido? Se parece al hombre de las nieves contra el que luché en Navidad hace un tiempo. Lo dejé inconsciente y Rowan se lo llevó al profesor Kettleburn. Quizás es un familiar y busca venganza. Podríamos estar frente a un tío enojado. Quédense detrás de mí, niños. Mantendré a este hombre de las nieves bajo control. Está demasiado herido para luchar, Cecil. Déjenos a Barnaby y a mí. Vamos Barnaby, protejamos a tu tío. Vamos a luchar nuevamente contra otro hombre de las nieves. Luego de casi seis años. Desearía no haber conocido así al hombre de las nieves. Podríamos haber sido amigos. Lo mantuvimos controlado, pero debemos ahuyentar al hombre de las nieves. Tal vez un poco de fuego lo convenza de dejarnos en paz. Incendio. No vamos a quemarlo directamente. Vamos a asustarlo. Buen trabajo, Ernesto. Lo lograste. Qué lástima que no nos conocimos en otras circunstancias. Me habría gustado ser amigo de un hombre de las nieves. No seas tonto. Los hombres de las nieves son criaturas malvadas y feroces. Son casi tan malos como los hombres lobo. Eso no es cierto, tío. Las criaturas mágicas no son buenas o malas. Solo son como son. ¿Qué opinas, Ernesto? ¿Con quién de los dos estás más de acuerdo? Con Barnaby. No son malos. Son su naturaleza. Concuerdo con Barnaby. Las criaturas no son buenas o malas. Solo actúan según su naturaleza. Al entender su naturaleza, es posible lidiar casi con cualquier criatura sin correr peligro. Como ahora, que usaste fuego para ahuyentar al hombre de las nieves sin herirlo. Exacto. Sabía que lo entenderías, Ernesto. Eres el mejor. No tienen remedio. Ese hombre de las nieves iba a comerlos. Yo lo considero malvado. Ahora que estamos todos a salvo, podemos pedirle lo que vinimos a buscar. Tío Cecil, ¿no olvidaste darnos algo antes? Ah, los boletos. ¡Los boletos de tren! Oh, qué tonto. Aquí tienen. Gracias, tío Cecil. ¿Va a estar bien? Estaré bien. Apareceré en San Mungo y pediré que me curen el tobillo. Me pasa todo el tiempo. Buena suerte memorizando el brindis. ¡El brindis! Oh, ni siquiera he comenzado a aprenderlo. Podremos trepasarlo en el tren. ¡Oh, el tren! Debemos apresurarnos para tomar el expreso de Hogwarts. Bueno, por lo menos ya tenemos los boletos. Así que solo tenemos que tomar el tren. Luchamos contra un hombre de las nieves. Obtuvimos los boletos. Ahora solo queda irnos. Me encanta estar a bordo del expreso de Hogwarts. Sí, comiendo grajeas de todos los sabores. Sin dudas, hiciste sudar a la bruja del carrito. Casi se queda sin caramelos. ¿Qué puedo decir? Me dan ganas de comer cuando tengo muchas cosas en la cabeza. Como encargado del brindis de la familia Lee este año, tengo una gran responsabilidad. Y como consejero del brindis, estoy aquí para apoyarte. Si no hacemos el brindis de la familia Lee con precisión, inspiración y entusiasmo, podríamos recibir la maldición. Debemos tomarnos en serio ese riesgo. Una maldición como esta podría ser real. Según el tío Cecil, hace tres generaciones que la familia viene sufriendo la maldición. Este podría ser el año que nos salvemos o volvamos a recibirla. Eso no pasará, porque lograremos que el brindis de la familia Lee sea un éxito. Para hacer el brindis, debemos memorizar todos los versos existentes y redactar algunos nuevos. Ambas tareas me resultan complicadas. Demos un paso a la vez. Primero, trataremos de memorizar los versos existentes. Tenemos todo el viaje en tren a Londres para ensayar. Comencemos. Como ya están hechos y no hay que redactarlos, no será tan difícil. Ya casi lo tienes, Barnaby. Solo te salteaste algunas palabras. Buen trabajo, Barnaby. Ya memorizaste varios versos del brindis de la familia Lee. Gracias, Ernesto. Tu ayuda hizo que sea mucho más fácil, pero todavía nos falta mucho. Antes de llegar a Londres, también debemos comenzar con los versos nuevos. Cierto. Tendrás que redactar un verso nuevo para cada miembro de la familia que asista al brindis. La redacción no es mi fuerte. Pero dijiste que era la parte del brindis de la familia Lee que menos posibilidades tenía de arruinar. Y de verdad lo pienso. Sé que tienes el corazón de un poeta. Pero tenemos que abrirlo. Solo piensa en lo que significa para ti cada miembro de la familia. Seguiremos a partir de ahí. Comencemos con tu tía Lía. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en ella? Bueno, la tía Lía es muy inteligente, pero también bastante dura. Necesita ser así para viajar por el mundo investigando plantas mágicas extrañas. Una vez mi abuela dijo que era terca. Así que también sabemos eso. ¿En qué crees que sería mejor centrarnos para el verso de la tía Lía, Ernesto? En su inteligencia. Te sugiero que te centres en su inteligencia. De acuerdo. ¿Qué tal esto? Si piensan en alguien inteligente como la tía Lía, sabrán que es una experta en herbología. ¡Quedó genial, Ernesto! Sigamos. Ahora haremos el del tío Cécil. Cuando pienso en el tío Cécil, pienso en su valentía y dedicación. Pero también es un poco distraído. Supimos eso cuando se olvidó de darnos los boletos de tren. ¿En qué deberíamos centrarnos para los versos del tío Cécil, Ernesto? Bueno, por lo menos es valiente. Creo que deberías centrarte en su valentía. Me parece bien. Aquí va. El tío Cécil es audaz y valiente. Es capaz de salvar cualquier vida inocente. ¡Perfecto! Ya tenemos dos versos. Eres muy bueno en esto, Ernesto. Solo hago lo que puedo como perspicaz consejero del brindis. Bueno, te lo agradezco. No sé cómo haría esto sin ti. Si logro recordar todo eso, quizás podamos evitar la maldición. Tres generaciones de mala suerte es suficiente. Llegaremos a Londres pronto. ¡Ah! Eso me recuerda algo. La abuela Lee mandó una lechuza antes del tren. Nos encontraremos con ella en el caldero chorreante. Y con esto concluimos con la segunda parte. Parte 3. Reúnete con la respetable y aterradora abuela Lee mientras ayudas a Barnaby con las últimas preparaciones y un brindis de la familia sin igual. Bueno, vamos a conocer en persona a la abuela Lee mientras estaba viva, claro. Reunámonos con la abuela Lee y veamos cuál es el siguiente paso. Llegamos al caldero chorreante. Me vendría bien una cerveza de mantequilla después de un viaje tan largo. Nadie tomará cerveza de mantequilla hasta que no termine el brindis de la familia Lee. Gusto en conocerla. Hola, abuela. Barnaby, estás más lento que nunca. Tu padre nunca hubiera tardado tanto en llegar a Londres. Pero papá podía aparecerse cuando tenía mi edad. Nosotros vinimos en tren. No quiero excusas. Debes estar a la altura. A menos que quieras fracasar como orador del brindis y avergonzar a la familia. No. ¿Y tú? Debes ser el amigo que Barnaby eligió para que lo ayudara a hacer el brindis. Hola, señora. Me llamo Ernesto Ibarrabidaurre. Es un gusto con... Vaya ayudante. Tendrían que haber llegado antes a Londres. ¿Qué tienes para decir en tu defensa? Bueno, pudimos haber llegado más tarde. Disculpe, señora. Pero... No llegamos tan tarde. Tomamos el tren con los boletos que nos dio Cecil y vinimos directo desde King Cross. No me cuestiones, Ibarrabidaurre. Si yo digo que llegaron tarde... Llegaron tarde. Mi nieto no es muy criterioso. Pero como orador, la decisión sobre a quién invitar para hacer el brindis de la familia Lee fue de él. Y me eligió a mí. Soy el consejero del brindis de Barnaby. Apodos. Supongo que crees que es todo por diversión. Pero entiende esto, Ibarrabidaurre. El brindis de la familia Lee es un tema serio. El honor de la familia está en juego. ¿Qué te hace pensar que podría ser útil para ayudar a mi nieto a hacer un brindis exitoso? Ah, no lo sé. ¿Nuestra compasión? Soy compasivo. Me preocupo por Barnaby y su felicidad. Haré lo que pueda para ayudar. Con pasión. No me hagas reír. Tus cálidos sentimientos no servirán para conseguir el éxito. Tienes mucho que demostrar, Ibarrabidaurre. Hasta ahora, el brindis de este año ha sido un desastre y aún no ha comenzado. Tienen mucho trabajo para preparar todo lo que necesitamos a tiempo. Escuchen con atención. Bueno, veamos qué necesitamos todavía. Y de por sí ya es un desastre. La mascota de Cecil, esa salamandra desgraciada, incendió el salón. Así que según ella, ni siquiera ha comenzado el brindis y ya es un desastre. Pero qué optimista. Se suponía que el brindis de la familia Lee sería en su casa de Londres, pero hubo un incendio en el salón. La mascota de Cecil, esa salamandra desgraciada, fue la responsable. Tuvimos que buscar otro lugar para el brindis. La salamandra de Cecil. ¿Estamos hablando de Vulcano? Vulcano me ayudó a enseñarle a mi salamandra a calentar chocolate caliente. Lo recuerdo. Ojalá tuviéramos un poco de ese chocolate caliente ahora. No habrá chocolate caliente. No tienen tiempo para rememorar cosas sin sentido. Por culpa del incendio, tendremos que comenzar los preparativos del brindis desde cero. Necesitaremos cristalería adecuada y la mejor cerveza de mantequilla. La única cerveza de mantequilla indicada es la de 1900. Hará falta al menos un barril de eso. El brindis de la familia Lee requiere solo lo mejor. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Tiene que estar todo perfecto. Ya estamos en desventaja por tener a mi torpe nieto como el orador del brindis. Si fracasa en esta tarea, jamás se lo perdonaré. Sé que es mi primer brindis en la familia Lee, pero creo que sería útil si fuéramos más positivos. No terminé de hablar, Ibarravidaurré. No pueden hacer el brindis con ese aspecto tan desprolijo. Barnabé y tú necesitan atuendos formales. Ya me contacté con la tienda local de ropa. Vayan a buscar algo elegante mientras siguen con los demás trecados. Ya que vamos a hacer el brindis, supongo que debemos vernos de la mejor manera posible. Atuendos nuevos, suena divertido. Esta noche no es para divertirse. Es para mantener el honor de la familia Lee. Una cosa más, Ibarravidaurré. Barnabé no puede estar a cargo de los polvos flu. Tómalos tú y úsalos para regresar a Hogsmeade cuando hayan terminado el brindis. Alcanzan exactamente para un viaje. Gracias, señora. No te decepcionaremos, abuela. Lo creeré cuando lo vea. El brindis de la familia Lee será a las 9 en punto, como es la tradición. Debemos apresurarnos si queremos terminar todo a tiempo. Rápido, Barnabé. Vayamos al Callejón Diagon. Muy bien, tenemos muchas compras que hacer, así que vamos allá. Estamos listos. Vayamos a completar la lista de recados. Regresamos al Callejón Diagon. Cada vez que vengo aquí, siento que estoy en primer año de nuevo. ¿Qué significa para ti venir al Callejón Diagon, Ernesto? Hacer compras. Para mí, venir al Callejón Diagon significa hacer compras. No hay mejor lugar para conseguir todo lo que necesita un joven mago. Es cierto, aquí hay una tienda para todo. Y tendremos que ir a muchas de esas tiendas si queremos conseguir todo lo de la lista de la abuela Lee. Es cierto, necesitamos copas de cristal, atuendos nuevos y un barril de cerveza de mantequilla de 1900. Conociendo a mi abuela, ya está impaciente para que regresemos. Será mejor que nos demos prisa. Vamos de compras. Bueno, exploremos todo el Callejón Diagon. Tenemos ocho horas para eso. Parece que las tiendas del Callejón Diagon se quedaron sin cerveza de mantequilla de 1900. Recorrimos todo el Callejón Diagon para conseguir las cosas para la abuela Lee. Tú dijiste que venir al Callejón Diagon significa hacer compras. Y vaya que tenías razón. Fuimos a todas las tiendas que hay para completar la lista de tu abuela. ¿Conseguimos todo lo que necesitábamos? ¿Qué nos falta, Ernesto? Nos falta la cerveza de mantequilla. Ya sé qué nos falta. Cerveza de mantequilla. Ninguna tienda a la que fuimos tenían cerveza de mantequilla de 1900. ¡Claro! No puedo creer que me haya olvidado. Tienes muy buena memoria, Ernesto. Debemos conseguir un barril de cerveza de mantequilla de 1900. Mi abuela dijo que ninguna otra cerveza añeja será adecuada. La señora Rosmerta quizás tenga un poco, pero está en Hogsmeade. Los polvos flu que tenemos alcanzan para un viaje a Hogsmeade, pero no podremos regresar. Conociendo a mi abuela, no permitirá que se haga el brindis a menos que sea perfecto. Y si no es perfecto, tal vez terminemos malditos. Entonces debemos intentarlo. Usaremos los polvos flu para ir a Hogsmeade y conseguir un barril de cerveza de mantequilla de 1900. Luego buscaremos una manera de regresar a Londres. Vamos a hacer otro viaje, esta vez de regreso a Hogsmeade. De regreso en Hogsmeade. Espero que tengan esa cerveza especial. Si no, el viaje habrá sido en vano. Los polvos flu son muy útiles. Llegamos desde Londres en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto. Si no te molesta el hollín, los polvos flu son una de las mejores maneras de viajar. Las tres escobas están llenas de gente hoy. La señora Rosmerta debe estar muy ocupada. Vamos a preguntarle si puede vendernos un barril de cerveza de mantequilla de 1900. ¿Cerveza de mantequilla de 1900? ¡Claro! Tengo un barril de sobra a mano para emergencias. Pero está en el fondo y no puedo ir a buscarlo ahora. Estoy muy ocupada con los clientes. ¿Hay alguna manera de ayudarla? Barnaby tiene que hacer un brindis especial esta noche. No es el único. La gente brinda a diestra y siniestra en una noche como esta. Pero estoy muy atariada limpiando lo que dejan los clientes. No tengo tiempo para ir a ver dónde dejé ese barril de cerveza de mantequilla de 1900. Quizás Barnaby y yo podríamos limpiar las mesas y lavar los vasos mientras busca en el almacén. Así se habla. Si hacen eso por mí, les bajaré el precio de la cerveza de mantequilla de 1900 a la mitad. Trato. Bueno, muy bien. Ustedes limpien mientras yo busco. Regresaré antes de que se den cuenta. Quizás encuentren algo de inspiración para ese brindis especial que mencionaron con los clientes de aquí. Bueno, pero mientras tanto empecemos a limpiar las mesas. Como buenos meseros. Los invito a otra ronda. No sé cómo hace la señora Rosmerta. Trabajar en un bar es agotador. Es cierto, pero pudimos escuchar muchos brindis interesantes. Algunos fueron graciosos, otros sinceros y otros tenían mucho estilo. ¿Qué clase de enfoque crees que sería mejor para el brindis de la familia Lee que daremos, Ernesto? Humor. Creo que el mejor enfoque para el brindis sería el humor. Se supone que los brindis deben ser divertidos. Si haces traer a tu familia, la experiencia resultará más memorable. Buena idea, Ernesto. Empezar con un chiste podría ayudar a la gente a relajarse. Buenas noticias. Encontré el barril de cerveza de mantequilla de 1900 y ya está listo para que se lo lleven. Gracias, señora Rosmerta. Parece que mantuvieron el lugar en orden mientras no estaba. Créanme que necesitaba ese descanso. Tal vez haya algo más que pueda hacer como muestra de mi agradecimiento. Ah, supongo que no tiene polvos flu, ¿verdad? Lo siento, querido. Se me acabaron. Ah, está bien. Encontraremos la manera de regresar a Londres. Como sea. ¡Que tengan suerte! Y espero que lo pasen de maravilla en el brindis. Si es que regresamos. Vamos, Barnaby. Debemos buscar la forma de regresar a Londres antes de que sea demasiado tarde. De alguna manera tendremos que regresar. Así que busquemos la forma. Conseguimos el barril de cerveza de mantequilla de 1900. Pero ahora no podemos regresar a Londres. Salimos de un problema para entrar a otro. Conseguimos la cerveza de mantequilla de 1900 que necesitamos para el brindis de la familia Lee. Solo hay un problema. Usamos todos los polvos flu que teníamos para llegar a Hogsmeade. Si no encontramos la manera de regresar a Londres, nos perderemos el brindis. Y como dijiste que crees que la maldición es real, ambos estaremos condenados a tres generaciones de mala suerte. Lo resolveremos, Barnaby. No permitiré que te pierdas el brindis de la familia Lee. Bueno, llegaron a nuestro rescate. ¡Ahí están! ¡Tía Lía! ¡Tío Cecil! ¿Cómo nos encontraron? Mamá nos mandó a buscarlos cuando vio que no regresaban tan rápido como ella quería. Volvimos sobre sus pasos y descubrimos que habían ido a buscar cerveza de mantequilla de 1900. Y hay una posada que nunca se queda sin una. ¡Las tres escobas! Vaya, son muy buenos detectives. Bueno, yo hice casi todo el trabajo. ¡Mentira! No hubieras podido lograrlo sin mí. Lo importante es que están aquí. Ojalá tengan un plan para que todos regresemos a Londres. Solo hay una manera de regresar a tiempo. ¡Un transportador! Por suerte, nos tomamos la libertad de preparar uno para todos. Encantamos el libro de versos del brindis de la familia Lee y lo convertimos en un transportador. ¡Nos pareció bien! ¿El ministerio de magia no se encarga de regular los transportadores? Como empleado dedicado del ministerio, este me parece un asunto importante. Quiere decir que, si el ministerio no se entera, nadie se enojará. ¿A qué hora se activará el transportador? ¡A las seis y media! A las siete y media. Eh... Esos son horarios distintos. No sé de qué habla mi hermana mayor. Sin dudas, era a las seis y media. No, era a las siete y media. Configuramos el transportador para que se activara una hora después de lanzar Portus. Eran las seis y media. Miré el reloj. Pero mamá estaba bebiendo su jerez, y siempre lo hace a las cinco y media. Ah, podemos solucionarlo. Retrocedan y describan el momento en que lanzaron el hechizo. De este el principio. Bueno, ahora toca resolver esto también. ¿A qué hora se activará el transportador? Para saber a qué hora parte el transportador, debo saber cuándo lanzaron Portus. ¿Qué? ¡Sí! 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 Déjenme ver si entendí. ¿Están de acuerdo en que configuraron el transportador para que se activara una hora después de lanzar Portus? Eso es correcto Y también en que la abuela Lee estaba bebiendo jerez cuando lanzaron el hechizo Eso también es correcto Cecil, ¿usted está seguro de que la abuela Lee bebe jerez a las 5 y media? Muy cierto, solo lo bebe temprano cuando está estresada Mamá estaba estresada, por eso bebió su jerez media hora antes Eso es lo que tú dices Lía, usted miró el reloj cuando lanzaron el hechizo y marcaba a las 6 y media Eso fue lo que vi, siempre y cuando el reloj haya estado en hora Pero quizás no Según Cecil, la camarera mencionó que el reloj estaba adelantado una hora y media Es mucha información, Ernesto ¿A qué hora piensas que se activará el transportador? ¿A las 6? Solo hay una respuesta correcta El transportador se activará a las 6 en punto Eso se debe a que lanzaron Portus sobre el libro de versos a las 5 en punto Pero mamá estaba bebiendo jerez Es verdad, pero como estaba estresada, lo bebió media hora antes Es decir, a las 5 en punto ¿Qué hay del reloj del caldero chorreante? Marcaba a las 6 y media cuando lanzamos Portus El reloj estaba adelantado una hora y media Si marcaba a las 6 y media cuando lanzaron el hechizo Eran las 5 Ernesto, eres brillante Esa tiene que ser la respuesta El transportador se activará a las 6 en punto ¿Qué hora es? Hmm, parece que... Falta menos de un minuto para las 6 Bueno, es tiempo de irnos Menos mal que resolvimos eso Apresúrense todos al transportador Está a punto de activarse Y es hora de regresar a Londres Para el brindis de la familia Lee Sí, y no llegaremos tarde Y con esto concluimos con la tercera parte Parte 4 Ayuda a Barnaby con los toques finales de su discurso del brindis Mientras apagas incendios, tanto emocionales como físicos ¿Podrás asegurarte de que el brindis salga bien y evitar una maldición que dure 3 generaciones? Por lo menos lo intentaremos Así que comencemos con la cuarta parte Llegamos a Londres Así que veamos qué desafíos nos esperan antes de llevar a cabo el brindis Regresamos a Londres con el barril de cerveza de mantequilla de 1900 Tenemos todo lo que necesitamos para el brindis de la familia Lee No es necesario que me den las gracias por el rescate Pero todo fue mi idea No es así Tú querías esperar aquí Y yo insistí en ir a buscarlos Mentira Pelean como niños chiquitos ¿Acaso no maduraron? Parece que la situación empeoró un poco desde la última vez que estuvimos aquí, Ernesto Hasta las mascotas están peleando Narl está peleando con Vulcano Y la abuela con la camarera Así es Tu abuela y la camarera están teniendo una discusión acalorada La tía Lía y el tío Cecil están discutiendo de nuevo ¡Qué rápido! Hasta Narl discute E incluso Narl y Vulcano están peleando Se supone que una tradición como el brindis de la familia Lee Debería unir a la familia No separarla Quizás logremos tranquilizar las cosas si les recordamos eso Vale la pena intentarlo ¿Cuál crees que será la discusión más difícil de terminar? Sin dudas La abuela Lee contra la camarera La discusión entre tu abuela y la camarera del caldero chorreante será la más difícil de terminar Están así desde que llegamos a Londres Y tu abuela no parece ser el tipo de persona que llega a un acuerdo Tienes razón Esperemos que no se altere Más de lo que ya está No ocasiones otro incendio Vulcano Vaya Estamos lejos de eso Bueno Barnaby Debemos apagar varios incendios Sí En más de un sentido Sí Físicos Y emocionales Ambos fueron de gran ayuda Les agradecemos a los dos por igual Ok Aquí termina nuestro rol de mediador Veamos si funcionó Apagamos el incendio que provocó Vulcano Y descubrimos por qué estos dos estaban peleando Ambos querían el mismo trozo de alimento para criaturas Peleando por comida Eso lo entiendo muy bien Por suerte teníamos suficiente para alimentarlos a los dos ¿No estamos mejor así? Ahora pueden ser amigos Apagamos un incendio Hasta ellos se ven más tranquilos Parece que la tía Lía y el tío Cecil también se tranquilizaron Convencerlos de que compartan el mérito del plan de rescate de Hawksmaid funcionó Seguro encontrarán otro motivo para pelear pronto Disfrutemos de esto mientras dure Desafortunadamente Tu abuela y la camarera todavía siguen discutiendo Tenías razón Ernesto Al final Esta discusión era la más difícil Mi abuela quiere alquilar el caldero chorriante Para que solo la familia Lee pueda presenciar el brindis Al parecer la camarera no quiere Estoy harta Todas las partes del brindis de la familia Lee de este año han sido un desastre No tiene sentido seguir intentándolo Se cancela el brindis Ah, solo por eso ¿Se cancela? Entonces ¿No haremos el brindis? No puede ser ¿Qué hay de nuestra tradición familiar? ¿Qué hay de... La maldición? Si no hacemos el brindis La maldición podría reaparecer automáticamente No quiero estar maldito durante tres generaciones Tenemos que hacer algo Vayamos a buscar a tu abuela Puede que logremos convencerla de que cambie de opinión Vamos a buscarla No queremos desencadenar una maldición que afecte hasta a nuestro bisnieto Mejor prevenir que lamentar Tu abuela canceló el brindis de la familia Lee y salió furiosa del caldero chorreante Tenemos que encontrarla Podría ser la única manera de evitar la maldición Si hacemos bien el brindis de la familia Lee Podríamos terminar con la maldición que arrastra a tu familia hace tres generaciones Tenemos que lograrlo Si fallamos y volvemos a traer la maldición Tú también terminarás maldito Para hacer el brindis de la familia Lee Debemos encontrar a tu abuela No puede haberse ido muy lejos Aunque es bastante ágil para su edad Separémonos Quizás así al menos uno de nosotros dos la encuentre Es cierto Vamos Vamos a abarcar más terreno Bueno, eso fue rápido ¡Señora Lee! No intentes hacerme cambiar tu opinión Ibarravidauré Si no se puede hacer el brindis de la familia Lee como corresponde No tiene sentido hacerlo Pero no puede rendirse Barnaby trabajó mucho para ser un buen orador Estoy segura de que hizo lo mejor que pudo Pero No creas entender lo que pasa aquí No tienes idea de lo que realmente significa para mí el brindis de la familia Lee Entonces, dígamelo Ayúdeme a entender Si hace que dejes de molestarme Entonces te contaré Como ya debes saber El brindis de la familia Lee es más que un simple discurso Sí Es algo que se remonta a tiempos inmemorables Una tradición familiar Los Lee solíamos tener honor y gloria Ahora no tenemos nada Cancelar todo el brindis Solo porque no está saliendo exactamente como se planeó Es exageración Hay que abrir un poco más la mente Y ser flexible Dice que la familia Lee solía ser más numerosa y respetada que hoy en día Durante nuestro esplendor Los Lee éramos queridos y temidos en todo el país Ahora solo quedamos unos pocos Y uno de ellos es Barnaby Ya no tenemos la gloria de antes Ah, bien podríamos rendirnos No puede ser tan malo Tiene que haber algo de su familia que aún la haga sentir orgullosa Tenía grandes esperanzas para el padre de Barnaby Cuando hizo el brindis de la familia Lee No se equivocó en nada Ahora está encerrado en Azkaban Lee ya nunca viene de visita Y el único que tiene un trabajo respetable es Cecil Pero es tan... Cecil ¿Y qué hay de Barnaby? ¿No está orgullosa de él? No hagas preguntas si no quieres saber la respuesta Ibarrabidau Re Se supone que el brindis de la familia Lee Tiene que recordarnos nuestro pasado glorioso E inspirarnos a lograr cosas grandes Por eso es una tradición tan importante ¿Tú aprecias el poder de las tradiciones? Sí, son importantes Creo que las tradiciones son importantes Nos ayudan a celebrar el pasado para poner en contexto el presente Exacto Sin las tradiciones Perdemos la perspectiva de nosotros mismos Tienes algo de sensatez Ibarrabidau Re Debo reconocerlo Ya estamos de acuerdo en la importancia de las tradiciones Más motivos hay para no renunciar al brindis de la familia Lee A esta altura Las probabilidades de que el brindis salga bien son pocas Ni siquiera sé si será posible Puede que sí lo sea Pero debe flexibilizar un poco sus expectativas Es inútil Ni siquiera tenemos un lugar para hacer el brindis Al menos No sin una multitud de espectadores curiosos Si quiere mantener viva la tradición Deberá permitirse ser flexible Deje que el caldero chorreante siga abierto al público La gente puede hacer correr la voz de la gloria de su familia Eso es cierto Supongo que hay algo de cierto en eso Sin embargo Si accedo a esto Barnaby tendrá que hacer el brindis a la perfección Y me rehúso a que la chusma use la cristalería fina Que compraron Muy bien No se preocupe Haremos que este brindis de la familia Lee sea memorable Aquí viene Barnaby No se cancelará el brindis Barnaby Abuela Estaba muy preocupado Gracias al cielo Estás bien No te preocupes por mí Barnaby Preocúpate por ti Ibarra Vidabra y tú Tienen un brindis que hacer ¿Sí? ¿El brindis de la familia Lee sigue en pie? Sí Pero no tienen mucho tiempo Busquen un lugar tranquilo para ensayar Y escriban los últimos versos nuevos Si el brindis de este año No está a la altura de mis expectativas Nunca más lo volveremos a hacer Bueno, lo último que queda hacer es ensayar ¿Lo ven? Hasta la abuela de Barnaby puede llegar a ser razonable Aunque haya costado mucho convencerla Hola, señor Ollivander Pero si son Ibarra Vidabra y Lee ¡Qué gusto verlos de nuevo! Pasó bastante tiempo Desde que vinieron a buscar las varitas Para su primer año en Hogwarts Pero creo que no han venido por eso hoy Señor Ollivander Necesitamos un lugar tranquilo para ensayar ¿Ensayar? ¿Tienen una obra? No Es un brindis para mi familia Es una tradición que tiene la familia de Barnaby Que se hace una vez por generación El brindis de la familia Lee Este año Soy el orador Y Ernesto es el consejero del brindis oficial ¡Qué encantador! Me encantan las tradiciones familiares Son bienvenidos a usar mi tienda como lugar de ensayo Siempre y cuando no les moleste que escuche Una vez terminemos de ensayar Escribiremos los versos trestantes Y por fin estaremos listos para hacer el brindis de la familia Lee Bueno, comencemos a ensayar los últimos detalles Si piensan en alguien inteligente como la tía Leah Bien Barnaby, estás listo Lo lograste Barnaby Aprendiste de memoria todos los versos O bueno Casi todos los versos ¿Puedo ver ese libro de versos? Me gustaría mucho aprender sobre esta tradición familiar Es hora de escribir un verso para la abuela Lee Lo escuchará con especial atención Usemos el mismo enfoque que usamos con los otros ¿En qué piensas cuando piensas en tu abuela? Mi abuela es fuerte e intrépida Pero también es un poco aterradora ¿En cuál de esos aspectos deberíamos centrarnos Para el verso de la abuela en el brindis de la familia Lee? En lo fuerte que es Así no se ofenderá Concentrémonos en que tu abuela es fuerte Buena elección Mi abuela es una de las personas más fuertes que conozco Veamos ¿Qué te parece esto? La abuela Lee es conocida por ser fuerte Su destreza nunca está librada a la suerte Otra buena rima, Ernesto Hasta ahora escribimos los versos para tu tía Lía Tu tío Cecil Y la abuela Lee ¿Falta alguien? Estaba pensando en algo más Recuerdo que estuviste de acuerdo conmigo Cuando te pregunté si Narl era parte de la familia Ah, ya sé lo que hará Creo que deberíamos agregar un verso para las mascotas de la familia Lee Está Narl, Minarl Vulcano, la salamandra de mi tío Y mi abuela tiene un viejo crop Eso es propio de ti, Barnaby Aunque tu abuela seguramente diga que no es tradicional Puede ser, pero también quiero hacerlo Las mascotas de la familia Lee merecen un reconocimiento Entonces, ¿qué palabras se te vienen a la mente cuando piensas en las mascotas de la familia Lee? Son adorables y cariñosas Pero también son problemáticas ¿En cuál de esos aspectos deberíamos centrarnos para su verso en el brindis? Son problemáticas Solo la salamandra causó un incendio Deberíamos concentrarnos en que las mascotas de la familia Lee son problemáticas De acuerdo, no creo que les moleste Aquí voy Las mascotas de la familia Lee a veces hacen lío Y para las travesuras, son criaturas con mucho brío ¡Perfecto! Es justo lo que quería Le agregaste tu propio estilo al brindis de la familia Lee Me gusta la idea de que las próximas generaciones de los Lee Memoricen versos sobre nuestras mascotas Pero no servirá de nada si me equivoco Y arruino todo el brindis Ojalá tuviéramos más tiempo para ensayar No quiero interrumpir Pero hay algo aquí que podría ayudarlos Mientras estudiaba este libro de versos Encontré una regla que podría serles útil Dice que Si el orador del brindis duda mientras presita el verso Su invitado puede ayudarlo ¿Quiere decir que podría ayudar a Barnaby a hacer el brindis? Sí, siempre y cuando usted también sepa el brindis de memoria, claro ¡Ah! ¿Eso es todo? Estudiaste el brindis tanto como yo, Ernesto Si lo hacemos juntos, quizás podríamos lograrlo Señor Ollivander, usted también debería venir al brindis Gracias a Ernesto, mi abuela permite que cualquiera pueda venir a divertirse Tal vez le tome la palabra a Lee Será mejor que regresemos al caldero chorreante Son casi las 9 en punto Es hora de hacer el brindis de la familia Lee Muy bien Barnaby, llegó la hora de tu presentación Pobre Barnaby, es como esa sensación que uno tiene antes de una exposición importante en el colegio o universidad El brindis de la familia Lee comenzará en unos minutos Barnaby, tómate un momento para prepararte Necesito hablar con Ibarra Vidaurre Señora Lee, encontramos una nueva regla En realidad, el señor Ollivander Sigan las reglas que encontraron en el libro de versos Quiero hablar contigo sobre otro asunto Como invitado especial del orador del brindis O consejero del brindis como tú dices Tienes una tarea más ¿De qué se trata? Pensé que ya estaba todo listo El brindis de la familia Lee es para homenajear a todos los miembros Incluso al orador Redactarás un verso final para Barnaby Rápido, elige un aspecto de él en el que quieres centrarte Ahm, su conocimiento sobre criaturas Elijo centrarme en el conocimiento sobre las criaturas mágicas de Barnaby En general, no es el mejor estudiante Pero cuando se trata de criaturas mágicas, nadie lo supera No puedo creer que esa cualidad tan ridícula Vaya a ser parte de nuestro distinguido brindis Espero escuchar el verso de Barnaby al final del brindis Ahora, ve con él Hay que comenzar Bien Barnaby, salgamos de esto ¿Estás listo Barnaby? No, pero como estás aquí conmigo, no tengo miedo Pensé en decir algo gracioso para abrir el brindis Como lo hablamos en las tres escobas Damas y caballeros Su atención por favor Es hora de comenzar el brindis de la familia Lee Permítanme presentarles al orador del brindis de este año Barnaby Lee Gracias Ernesto Para este brindis se necesita un locutor con firmeza, seriedad y decencia Sin embargo, me tienen a mí Les prometo que igual haré lo mejor posible Oh sí, muy gracioso Barnaby Comenzaremos el brindis de la familia Lee con versos de generaciones anteriores Farah Lee tenía un cabello resplandeciente Se lo cuidaba como a muy poca gente Gracias a todos Esos fueron los versos viejos del brindis de la familia Lee Es hora de los versos nuevos que Barnaby, el orador del brindis Y yo, el consejero del brindis, escribimos juntos Comenzaremos con la tía Lee Si piensan en alguien inteligente como la tía Lee Sabrán que es una experta en herbología El siguiente es el tío Cecil El tío Cecil es audaz y valiente Es capaz de salvar cualquier vida inocente A pedido del orador del brindis Agregamos un verso más para algunos miembros de la familia Las mascotas de la familia Lee a veces hacen lío Y para las travesuras, son criaturas con mucho brío Les gustó también Y por supuesto, no podíamos hacer el brindis de la familia Sin agregar un verso para la abuela Lee La abuela Lee es conocida por ser fuerte Su destreza nunca está librada a la suerte No sé si le gustó o no, pero es ganancia Esperamos que lo hayan disfrutado ¿Eso es todo, Ernesto? Queda un verso más para recitar Es en honor a nuestro orador del brindis Barnaby Lee Si hablamos de criaturas, sé a quién llamar Barnaby Lee es el mejor No deben dudar Por la familia Lee Por los Lee Y ahora a emborracharnos Fue muy dulce que dijeras eso, Ernesto No esperaba un verso sobre mí Me alegra que te guste mi pasión por las criaturas mágicas Hablé desde el corazón Igual que cuando redactamos los demás versos No puedo imaginar cómo hubiera sido esto sin ti, Ernesto Ah, yo... Barnaby, tu actuación como orador del brindis fue... Aceptable No apruebo que hayas abierto el brindis con un chiste Eso no estuvo bien No me imaginaba el brindis así Pero mantuviste con éxito el honor de la familia Lee ¿Qué hay de la maldición? Cecil nos lo contó Tratamos de hacer todo lo posible para evitarla No tengo idea de qué hablas Suena como algo que el padre de Barnaby hubiera usado para asustar a Cecil Dicho eso, algunas maldiciones no requieren magia para ser reales Espero que mañana sea un día más feliz para nuestra familia En agradecimiento por su esfuerzo, los dejaré quedarse con los atuendos formales que les conseguí ¡Gracias, señora! Es muy amable de tu parte, abuela ¡Cállate, Barnaby! No creas que pasaré por alto que hayas incluido un verso sobre las mascotas en nuestro preciado brindis familiar ¡Lamentable! Y tú, Ibarra Vidal Re, no te lo tomes personal, pero espero no volver a verte nunca más La próxima vez será en un retrato No se preocupe Ahí tienes a mi abuela Créeme, quedó impresionada Me doy cuenta Confío en tu palabra Y estoy feliz de que el brindis haya salido bien Así es, al público le encantó ¿Qué puedo decir? Eres un animador nato Un digno orador de un brindis, yo diría Y tú eres el mejor consejero del brindis del mundo Honestamente, no recuerdo haber visto a mis parientes así nunca Casi parecen... ¡Felices! ¡Casi! No sé cómo agradecerte Siempre serás un miembro honorario de la familia Lee Gracias, Barnaby ¿Qué te parece si disfrutamos de la fiesta? No veo la hora Pero primero, un brindis por nosotros Por supuesto, Barnaby ¡Salud! Y con esto concluimos el evento ¿Qué les pareció? Veamos los logros completados Como se imaginarán Está en el año 3 Y aquí está Los valores de la familia de Barnaby El brindis de la familia Lee fue un éxito total Barnaby te da las gracias por ayudarlo a darle su propio toque a la alabada tradición familiar Hasta la abuela quedó impresionada Aunque jamás lo admitirá En agradecimiento por tu esfuerzo La abuela Lee te dio el atuendo formal del brindis para que lo uses cuando quieras Bueno, si les gustó este video tenle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery Aquí se despide Erne Barra Vídeos Cuídense y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!